De personajes de películas, cómics, luchadores y hasta de animales, los Funkos se han apoderado de todo. Considerados como los juguetes para los niños grandes, hoy en día todos queremos tener algo único y que es más único y original que tener un Funko de ti mismo, pues Arturo demuestra que nada, este artista comenzó a crear Funkos como un hobby y hoy se convirtió en su segunda fuente de ingresos. Este fue de los primeros que hice, que soy yo, y ya de ahí un hobby se convirtió en un segundo empleo y empecé a modificar sobre pedido, especialmente Funkos porque son muy populares. Los Funkos personalizados, dependiendo de con quién los encargues, tienen un rango de entre mil y dos mil quinientos pesos, entonces no es algo tan prohibitivo el tener algo exclusivo, el tener una pieza única para ti. Actualmente existen artistas que se las han ingeniado para crear nuevas formas de hacer estas figuras. Bueno, hay básicamente ahorita cuatro maneras de hacerlo. La primera es modelado, que toman cerámica fría o masilla y directamente lo hacen, como si hicieran una figura de plastilina. Otro de los procesos es tomar un Funko y hacer un molde de silicón, generalmente hacen el molde y luego hacen el vaciado, ya sea en plástico, en yeso, en otros materiales. Y ahí lo que están haciendo son como réplicas con molde. Pues la cuarta manera de hacerlo, tomar un Funko de línea, de fábrica y modificarlo, que sería eso lo de customizarlo. Entonces, básicamente ahorita están esas cuatro tendencias. Yo uso Funko Pops originales como base. Todo, todo es a mano. Por aquí tengo un, este es el, un cuerpo para, para Blue Demon. La tendencia a tener Funkos personalizados ha llegado tan lejos que los clientes han llegado a pedir hasta Funkos de asesinos seriales. Algunas personas me han mandado a hacer Funkos de seres que han perdido, de familiares que han perdido. Entonces, eso pues también es como muy emocional, muy significativo el poder tener a un familiar o a un amigo que falleció, poder tenerlo en figura, pues es algo emocional, es algo que sí te mueve. Lo que más, más me piden son personas del novio, de la novia, de los hijos, del pretendiente. También me han pedido mucho de gente que ellos admiran, de famosos. He hecho de la mascota de Cholos, he hecho varios. Este, he hecho de Machete, de Dani Trejo, de Franco Escamilla, de Tila María Sexto, he hecho de luchadores, de Rey Misterio, de Carístico, de La Parca, he hecho varios. Sin duda, esta es una excelente idea y una opción más. Si te dieron ganas de tener uno propio, puedes contactarte directamente a través de las redes sociales que aparecen en tu pantalla. Este, los pedidos, como decía, se hacen de manera mensual, los primeros cinco días de cada mes para entregar o enviar a final de mes. También hacemos envíos a México y Estados Unidos y este, y ahí me pueden contactar y también en la página pueden ver muchas fotografías de mi trabajo. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre esta tendencia de Funkos personalizados. Y si quieres uno, no dudes en comunicarte. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y edición de Roberto Delgado para el imparcial.